En este video les quiero mostrar como hacer NetRender en 3D Studio Max. Lo que voy a hacer es abrir el 3D Studio Max versión 32 bits. Yo tengo instalado las dos versiones, tengo la de 32 y la de 64 bits. Pero como las computadoras con las cuales voy a renderizar tienen instalado únicamente el de 32 bits, voy a hacer una escena con esa versión y vamos a ver como configurar el 3D Studio Max para hacer el NetRender. Vamos a abrir el 3D Studio Max 32 bits, vamos a ir a Autodesk, 3D Studio Max 2011 32 bits y abrimos el programa. Las otras computadoras que tengo conectadas en red son una computadora 21.4 de 3 GB y una computadora también 21.4 de 2.8 GB. Así que voy a hacer una escena simple únicamente para que vean como se hace esto en el NetRender. Vamos a generar una esfera. Vamos a generar una esfera de la vista izquierda o de la vista superior. Una simple esfera. Y la vamos a animar mediante el Auto Key. Vamos a ir al cuadro 50. Vamos a ir acá arriba. Y en el cuadro 100 vamos a ubicarla acá, a este lado. Bien, yo tengo mi animación de esta esfera. Vamos a la vista superior para generar un piso o un plano. Vamos a agrandar un poco más el plano. Y vamos a ubicarlo de tal forma que quede ahí, al ras de la esfera. Vamos a poner una luz de tipo OVNI. En luces vamos a elegir luz estándar. Elegimos una luz de tipo OVNI. Levantamos. Y de esta forma queda nuestra escena. Vamos a ver. Descuadrarlo bien. Para poder... Capturar... Todo el movimiento de la esfera. Bien. Tenemos esto. Vamos a probar un render. A ver cómo queda esto. Render. Vamos a activar las sombras a la luz. Seleccionamos la luz. Vamos a activar Shadows. Acá tengo la esfera. Y una cosa más que vamos a aplicarle acá a esta escena es... Generar una luz de tipo Skylight. Y vamos a utilizar luz avanzada. Vamos a utilizar en este caso Light Tracer. Veamos cómo queda un render. Queda mucho más lindo. Bueno, digamos que esta es la escena que vamos a renderizar... En las dos computadoras Pentium 4. No voy a utilizar esta que estoy trabajando acá. Puesto que... Esto es una computadora I7. Y esto me lo va a renderizar enseguida. Voy a utilizar únicamente dos computadoras Pentium 4. Que tengo conectadas en red. Entonces... Para... Para hacer el render. Lo que vamos a hacer es... Ir a las opciones de render. Vamos a indicarle que me renderice los 100 frames de la animación. Vamos a indicarle un tamaño adecuado. 800 por 600 va a estar bien. Acá es importante cómo indican la ruta donde se van a guardar las imágenes. Vamos a Files. Y acá tenemos que indicar en la red en cuál computadora se van a guardar los frames. Tienen que indicarlo mediante la red. Puesto que si no, si ustedes ponen por ejemplo... C MisDocumentos, cada computadora va a guardar los frames que renderice en su carpeta MisDocumentos. Nosotros le queremos que lo guarden en un solo lugar. Vamos a indicarle en este caso que me lo guarde en la PC número 2. En la PC número 2 abrimos Documentos Compartidos. Acá tengo una carpeta Renders que había hecho antes. Vamos a borrarla. Y vamos a generar una nueva carpeta que se llame Esfera Animación. Generamos esta carpeta en la PC número 2. Vamos a indicarle Animación. Y el formato con el que va a guardar va a ser JPG. Guardamos. Una vez que tengo definidos todos los parámetros del render y la ruta, acá me aparece que se va a guardar en la PC número 2. Documentos Compartidos. En la carpeta Esfera Animación. Con el nombre de Animación. Bien. Lo único que me falta hacer acá es activar esta opción que dice Net Render. Hago clic y presiono el botón Render. Se me abre esta ventana de Asignación de Trabajos. Acá le pueden dar un nombre a este trabajo. Toda esa secuencia que se va a renderizar. 3D Studio Max lo maneja como un trabajo. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, Animación Esfera. Una descripción. Una descripción es algo que les indique de qué se trata este trabajo. Este es un ejemplo de Net Render, por ejemplo. Acá tienen opciones. Por ejemplo, pueden dividir esta opción que dice Split Scan Lines. Lo que va a hacer es dividir. Ustedes vieron que cuando hacen un render van bajando líneas desde arriba hacia abajo. Bueno, entonces esto me permite que cada computadora vaya a renderizar una línea. En lugar de renderizar todo un cuadro, me renderiza únicamente una parte de una línea. Vamos a desactivar esto de tal forma que cada computadora va a renderizar un frame entero. Si tuviéramos mapas en nuestro trabajo, podemos hacer que el manager envíe estos mapas a cada uno de los servidores para que se renderice correctamente la escena. Como acá no tengo ningún mapa, voy a desactivar esta opción. Y lo que tengo que hacer ahora es conectarme con un manager. El manager es el que se encarga de controlar todo el proceso de render en los servidores. Los servidores vendrán a ser las computadoras que van a renderizar. Entonces, antes de conectarme al manager necesito inicializar el programa de manager. Vamos a ir a Autodesk, Backburner, y acá inicializamos el manager. Se va a abrir esta ventanita. Desde esta ventanita se va a controlar todo el proceso de render en las computadoras. Vamos a minimizar esto. Para una forma de visualizar mejor todo lo que va a pasar en el manager y los servidores, es mediante un monitor. Un monitor que tenemos también en la carpeta Backburner. Vamos a abrir el monitor. Y este monitor me permite ver de forma más linda, digamos, todo lo que está pasando entre las computadoras y el trabajo que enviamos. Este monitor lo tenemos que conectar al manager mediante este botoncito que dice Connect. Presionamos. En este caso el manager es la computadora en la cual estoy ahora. O sea que voy a dejar como manager el localhost. Me conecto. Y una vez que me conecté van a ver que tengo servidores. Servidores. Acá abajo me aparecen las computadoras con las cuales puedo renderizar un trabajo. Por ahora no tengo ningún trabajo. De este lado ven que no tengo ningún trabajo. Acá abajo tengo toda la lista de servidores. Vamos a actualizar esto. Me aparece que la PC1, que es en la que estoy ahora, no me aparece como servidor. Si yo quisiera que la PC en la cual estoy ahora actúe también como una computadora que va a renderizar, tengo que correr el programita. Desde Autodesk Backburner Server. Tengo que correr este programita. Este programita, Backburner Server, se va a conectar al manager, que también estoy corriendo en esta computadora. Y ahora la PC1 también está lista. Este texto que está acá quiere decir que está lista para renderizar. Bien, vamos a minimizar esto también. Vamos a conectar. Vamos a conectar este trabajo con el manager. Acá me aparecen las computadoras que tengo disponibles para el render de nuestra escena. Vamos a indicarle que únicamente renderice con la PC2 y la PC3, que son mis computadoras 21.4. La PC1 es una computadora i7. Y si yo mando todo el trabajo para que me renderice con las 3, la PC1 va a renderizar todo enseguida. No quiero que pase eso, así que vamos a indicarle que me utilice solamente los servidores seleccionados. Una vez que tengo hecho esto, presiono el botón de Submit y esto va a enviar nuestro trabajo al monitor. Me va a aparecer de este lado. Antes de eso, quiero aclarar una cosa. Si utilizan plugins en una computadora y quieren renderizar mediante el NetRender, van a tener que instalar el plugin en cada una de las computadoras en las cuales quieran renderizar. También es importante que tengan presente la versión del 3D Studio Max en la cual trabajan. Si tienen dos computadoras con 3D Studio Max de 32 bits y una de 64 bits, la de 64 bits no la van a poder utilizar para hacer NetRender. Puede funcionar como manager, pero no para renderizar. En ese caso, deberían tener instaladas las versiones de 32 y 64 bits en esa computadora para hacer NetRender. Bueno, vamos a enviar este trabajo al manager con el botón de Submit. Presiono este botón. Vuelvo al monitor. Van a ver que me aparece el trabajo como animación esfera. Acá me da un informe de este trabajo. Acá tengo el nombre que le había asignado al trabajo. La descripción. El tipo de trabajo. No sé, ¿qué nos tenemos? La cantidad de frames. La cantidad de número de tareas. Se refiere al número de frames. Después de este lado tenemos lo que está pasando en cada computadora. Acá vemos que el frame número 0 se lo asignó a la PC número 3 y el frame número 1 se lo asigna a la PC número 2. Acá vamos a ir viendo cómo va renderizando cada una de estas computadoras, cada frame. Después tenemos detalles sobre el trabajo. El primer frame, el último frame. Las dimensiones. Tenemos el motor de render, el de False Scanline en este caso. Y ¿qué más tenemos? Tenemos la salida donde se va a guardar. Esto se va a guardar en los documentos convertidos de la PC número 2. Tenemos la cantidad de objetos. Tenemos dos objetos. Tenemos el plano y la esfera. Tenemos la cantidad de luces. Tenemos la luz de tipo OVNI y un Skylight. Y más información. Después tenemos acá una ventana de errores. Si se produce algún error nos va a aparecer de este lado. Vamos a ir a las tareas. Vamos a ver que la computadora, la PC número 3, completó el frame número 0. La PC número 2 completa el frame número 1. Y a medida que va completando les va asignando nuevos trabajos a cada una de las computadoras. Acá lo podemos ver. A la PC 3 le asigna el frame 5. A la PC 2 le asigna el frame 9. Vemos que se van salteando puesto que la PC va renderizando a su ritmo. Algunas son de distintas velocidades, son muy lentas, pero van renderizando de a poquito toda la animación. Vamos a abrir los documentos compartidos de la PC número 2 para que vean qué es lo que está pasando. Esfera de animación era la carpeta. Vamos a ver que va a ir renderizando. A ver si puedo poner esto acá. Le damos a este lado. A medida que va terminando cada computadora de realizar un frame. Me va apareciendo de este lado, en la carpeta donde le indicamos. También podemos actualizar esta ventanita del monitor mediante este botón que dice Refresh. Si es que no se actualiza. Y acá podemos ir viendo cómo van apareciendo los frames de la animación. Y se van renderizando en las dos computadoras 21.4. Que serían la PC 2 y la PC 3. La PC 1 la dejé en modo de espera para que no me renderice todo tan rápido. Puesto que esto es una computadora i7. Bastante rápida. Pero podemos ver que con las computadoras medias antiguas, medias viejitas, también podemos hacer el NetRender. Como les digo, es importante que tengan presente que si utilizan plugins, tienen que instalarlo en cada una de las computadoras donde vayan a hacer el NetRender. Si no, les va a tirar el error de que no encuentran el plugin. Vamos a esperar a que termine todo esto. Vamos a actualizar, a ver esto si lo puede terminar. Veamos que va bastante rápido, puesto que es una escena de una esfera. Y una luz, un plano, no es muy complicado. Quizás para escena más compleja, si le tarda un frame, le tarda mucho más tiempo. Por lo general, para trabajos más complejos, lo que yo suelo hacer es dejar las computadoras renderizando toda la noche. Mediante también esta técnica de NetRender. Y de esa forma, puedo aliviar un poco el trabajo de la computadora principal, que en este caso es la PC 1. Yo voy a esperar a que termine de renderizar todos los frames. Esto se hace en un orden distinto. Vamos a activar la PC 1, así termina una vez por todas con todo esto. Vamos a indicarle a la PC 1, selecciono el trabajo, selecciono el servidor y le digo asignar al trabajo. Ahora la PC 1 también va a renderizar y esto va a ir más rápido. Vamos a ver. Una vez que comience a funcionar la PC 1 para renderizar, esto va a ir muchísimo más rápido. Ahí comienza a renderizar y me está asignando también a la PC 1 trabajos, acá podemos ver. Estos frames se los asignó a la PC 2. Y vemos que la PC 1 comienza a completar distintos frames. Y en la ventanita donde teníamos la salida de la animación, vamos a ponerlo en lista. Vamos a ver que comienzan a aparecer los frames. Vamos a minimizar esto. Vemos que le asigna bastantes a la PC 1, puesto que está haciendo esto muy rápido. La PC 2 le asigna recién en el cuadro 80 y la PC 3 en el cuadro 86. Vemos que la PC 1 termina todos los frames más rápido que las otras. Acá van completando de forma salteada, puesto que depende de la velocidad de la computadora en la cual se asigne el trabajo. Y esto ya está por terminar, le asigna los últimos a la PC 1. Que está por terminar y bueno, una vez que termino acá tenemos todo el trabajo completo. Y si voy a la carpeta de la PC número 2 que es documentos compartidos, van a ver que tengo todos los frames completos. Acá tenemos de esfera. La única opción que tienen que activar, aparte de las que utilizan por lo general, digamos que configurar las dimensiones, el rango que van a renderizar. También acá tengan presente donde van a guardar una, tiene que indicarle una ruta donde se pueda escribir. Yo utilicé la PC número 2 para guardarlo, la carpeta de documentos compartidos, pero pueden guardarla en cualquier PC de la red. Y lo único diferente es activar este botoncito de NetRender. Ya les abre esta opción, conectan con el manager. Y una vez que conectó con el manager, le muestran los servidores y presionan este botón de Submit. Esto va a enviar el trabajo al monitor. Recuerden que el monitor es una ventanita amigable de lo que en realidad hace el manager. Primero tienen que tener activado el manager. Después abren el monitor, conectan el monitor al manager y siguen con el proceso del NetRender. Vamos a ir al rendering, RAM Player. Vamos a cargar acá. Toda esa secuencia de animación. Y acá se va a ver más. Se va a ver un poco mejor lo que acabamos de renderizar mediante las tres computadoras. En principio eran las dos Pentium 4, después agregué la cual estoy trabajando ahora, que es una i7, para que vaya un poquito más rápido. Y esto es nuestra animación. Simple. Para que se pueda ver el proceso del NetRender. Vamos a cerrar esto. Bueno, eso fue básicamente cómo configurar el 3D Studio Max para hacer NetRender. Lo único diferente que tiene que hacer es este botoncito. Activarlo, conectar al manager. Y enviar su trabajo al monitor. Pueden elegir con qué servidor van a renderizar o pueden elegir usar todos los servidores. Una vez que seleccionan los servidores, eligen el botón Submit. Y esto va a enviar. Acá me dice que va a escribir lo anterior. Vamos a ponerle que sí. Va a enviar esto al monitor. Y en el monitor se van a renderizar. Va a hacer asignaciones para cada PC. En el frame 0 se lo asignó a la PC1, el frame 1 a la PC2, el frame 2 a la PC3. Y de esta forma cada computadora va a ir completando un frame de la animación. Y una vez que termina lo pueden encontrar en donde indicaron la ruta de salida de la secuencia de imágenes. Bueno, esto fue básicamente cómo utilizar el NetRender en 3D Studio Max. En la versión 2011. Pero es prácticamente lo mismo en la versión 2012-2013. Así que espero que les sirva. Y nos vemos en otro tutorial. ¡Chao!